Aplausos Viene la palabra el diputado Aguacán Muchas gracias Presidente, efectivamente lo primero saludar a todos los habitantes de la comuna de La Higuera que han venido a presenciar directamente esta sesión especial en la Cámara de Diputados algunos partidarios del proyecto y otros detractores del proyecto y lo importante es que todos están presentes hoy día viendo esta importante sesión Sean mis primeras palabras para citar la declaración que emitió el Consejo Regional de Coquimbo después de la votación de la resolución de calificación ambiental de este proyecto ¿Qué dijo el Consejo Regional en una votación que comprendió a diputados desde el Partido Socialista de consejeros regionales desde el Partido Socialista hasta la UDI? Que acá hubo una intromisión inaceptable en materia de descentralización una intromisión inaceptable que constituyó un grave retroceso en materia de descentralización Esta es la declaración que emitió transversalmente el Consejo Regional de Coquimbo y yo no puedo estar más de acuerdo con esta aseveración Como todo megaproyecto productivo, este es un proyecto controvertido ¿Qué duda cabe? Y para eso están las instituciones que tienen competencia en materia ambiental precisamente para resolver las controversias en materia ambiental Ahí está el Servicio de Evaluación Ambiental, el Ministerio de Medio Ambiente y finalmente la instancia regional que califica el proyecto A diferencia de lo que han dicho nuestros diputados compañeros del Partido Socialista Partido de Gobierno, Partido de la Presidenta Bachelet Yo voy a defender la actuación de todos nuestros representantes del Gobierno en la región de Coquimbo Voy a defender a nuestros Ceremis Voy a defender a los profesionales que participaron con profesionalismo con seriedad y dedicación en este informe de evaluación ambiental que había recomendado aprobar este proyecto con condiciones Y si lo hubiesen recomendado rechazar también hubiese tenido igual celo que debían hacerlo Por lo tanto yo pido respeto por todos nuestros Ceremis por los que votaron a favor y por los que votaron en contra Presidente, acá este proyecto, la sensación que tiene la gente de la región es que se contaminó políticamente que no se evaluó y consideró de acuerdo a criterios técnicos sino que por esta intromisión inaceptable desde Santiago se quiso de alguna manera manipular la votación de nuestros Ceremis Y eso es muy complejo Y lo acaba de decir el diputado Saldía por su intermedio presidente Lo lamento Él mencionó al señor Delano, al señor Piñera Yo critiqué en su momento y lo sigo haciendo Que el ex presidente Piñera nunca fue capaz de resolver sus conflictos de interés Y no lo ha sido capaz hasta ahora Pero qué culpa tiene la gente de la Higuera Presidente, ese es el tema Acá los proyectos tienen que evaluarse en su mérito Técnicamente ¿Para qué decir las amenazas del senador Girardi un día antes de la votación? Que iban a ser destituidos de sus cargos Los Ceremis que votaran de una u otra manera Que el mismo se iba a querellar criminalmente Contra los Ceremis que votaran de una manera Un atentado incendiario Contra la Ceremia de Medio Ambiente El mismo día de la votación Nadie dijo nada respecto de estas consideraciones Presidente Yo quiero saludar a las organizaciones de la Mesa Comunal De la Higuera Que están hoy día presentes Con quien nos hemos reunido varias veces ¿Sabe por qué, presidente? Ellos fueron capaces De imprimir una visión moderna De cómo se deben enfrentar Estos megaproyectos A través de un acuerdo marco Exigiéndole a la empresa Yo espero que ahora se forme un precedente Para todos los megaproyectos Que tienen que cumplir con la normativa ambiental Pero no solo cumplir con la normativa ambiental Tienen que hacer socios A la comunidad Mediante proyectos de inversión En beneficio De una de las comunas más pobres de Chile De una de las comunas que tiene El más alto índice de desempleo Yo espero que en definitiva Impere ni más ni otra cosa Que la institucionalidad ambiental Presidente Muchas gracias ¡Aplausos! Señoras y señores invitados A la sala del proyecto que estamos tratando Queremos decirles que son bienvenidos Y que aquí se respetan las ideas Así que por favor Ambos lados que estén presentes En la sala Sepan dirigirse Como corresponde Con los aplausos Que hemos escuchado de ustedes En el día de hoy Aplausos y por qué no decirlo Apoyo Tiene la palabra El diputado Miguel Ángel Alvaro